El trabajo para balancear las finanzas del departamento se ha dificultado por varios aspectos, entre estos el paro campesino, que dejó sin ingresos a muchos municipios, el contrabando desde Venezuela y ahora una nueva modalidad de venta de motos considerada como desventajosa. Hoy el 99% del parque automotor nuevo es norte santandreano, con una gran dificultad tenemos que empezar a combatir que están llegando concesionarias de motocicletas venezolanas, un tema que empezamos a unirnos con la Ayan, quiero decirle a esas personas que están dedicadas a eso, que tienen que entender, pero esa no es la actividad, eso sí es una competencia desleal que están haciendo con el comercio formal de motocicletas colombianas y no vamos a dejar que el problema crezca, de raíz vamos a empezar a combatirlo. Para esta tarea la Secretaría de Hacienda se apoyará en la Ayan por ser una función propia de esta entidad. No es una función de la Secretaría de Hacienda, es una función netamente de la Dirección de Impuestos y Aguas Nacionales de la Ayan y espero que realmente paren el problema antes que se le crezca más. Nosotros en el momento no estamos vendiendo motos venezolanas, si las vendimos, el inconveniente es que están llegando gente de afuera, de Cúcuta, de Venezuela y están vendiendo las motos acá a un precio supremamente demasiado, demasiado barato. Los de la agencia se preocupan porque ellos están vendiendo un artículo nuevo, nosotros no porque nosotros vendemos un artículo de segunda, pero de igual manera a nosotros también nos daña, ¿sí? ¿Por qué? Porque la moto de Venezuela viene casi a la mitad del precio de la colombiana, ¿sí? Y llegan y las traen vendiendo, pensando venderlas más caras, cuando llegan acá se dan cuenta que no es como creen, entonces terminan rentándolas, vendiéndolas al precio que ellos de pronto ganan, sacándoles costos de la avenida, cuánto se ganan, la hospedada y todo y ya pierden plata. Los comerciantes locales también dicen que hay vendedores provenientes de Cúcuta que serían los que están trayendo las motos venezolanas a precios supremamente bajos, con el agravante que estas no pagan impuestos en el departamento.